¡Suscríbete! A ver que vaya haciendo por aquí alguna limpieza Overpong Y mientras yo Voy a ir En búsqueda de Overpong, ¿dónde estás? Venga, ataca Vamos en búsqueda Como ya sabéis, el siguiente alto mando Bueno, búsqueda, es algo donde está Simplemente estamos recorriendo todo esto Todo este área Para ver todo lo que puedo Poder encontrar Atapata aquí Tres puntos ¿Qué pasa? ¿No dicen nada? ¿Combatimos? Sí Hola, chico callado ¿De dónde Aaron? Poltigase y Gocitel Vale, interesante duda A ver, ¿con qué vamos aquí? Tengo que pensar que tiene Flygon Flygon tiene triturar Triturar de Flygon probablemente más Al Poltigase Sí Y Gargote liará Matar a Gocitel, seguro Ok Y ahora Flygon De un triturar Al Poltigase Lo manda también al carrer ¿O no? Pero No, no, no No sé si ha aguantado por algo en especial O simplemente porque Porque aguantaba Vaya usted me ha pegado, por cierto Y ahora viene Golurk Vale, esto es claramente Un gasto de energe al Golurk Y un triturar para rematar al Poltigase Vale Que combate facilito Los que os matáis a estos contratreadores normales Bien Los de Elite Hay que trabajarlos un poco más ¿Por qué ahora Poltigase es más rápido? ¿En qué momento Poltigase ha aumentado la velocidad Respecto a la velocidad de Flygon? ¿203 de velocidad? No, no sé De verdad que yo no entiendo nada, eh No, no De verdad Es que no entiendo nada ¿En qué momento Poltigase ha sido más rápido que Flygon? Me traen ganas de matar a alguien, eh Me voy a ahogar yo solo, tío Eh Bueno, bueno, bueno Vale Acabo de caer, ha sido la armadura frágil, eh Ha sido la habilidad del Poltigase No, no, no Fallo mío Y mientras yo estoy combatiendo a los grupos aquí Peleándose con la gente Bueno, que sí, que sí Que ha sido la habilidad del Poltigase Vale Eh, no Espera, espera, espera Que estoy dándole yo guía a muchas cosas Házme la cura rápida Venga, eso es No te voy a matar ¿Dónde va? Aquí, aquí Ataca, aquí Ataca, aquí Ataca, aquí Ataca ¿Qué tío soy yo? ¡Hijo! ¡Ataca, Dios! Empanado, Loverpong A ver Vamos a dar una vueltecita por aquí ¿Cómo voy de misiones estas? ¿Cuántos quedan? Tres Joder, no, no, no No quería entrar a combatir Southback No, no quería No quería No quería Ataca Venga, mato por ahí al Graveler O al Southback O al Quintedra Vale Fotito Un Pokémon salvaje volando ¡Eh! ¡Hola! ¿Tú eres Scraggy? Estos son dos Hola Scraggy ¿Qué tal? Buenas tardes Te voy a tropar Y si no te dejas a tropar Voy a tropar al otro Y te voy a montar ¿Vale? Sabe bien lo que hace Scraggy atrapado Pokémon lucha Eh, pues este para el alto mundo de acero Uf, sí, eh Sí Sí, sí, sí Entra al equipo ya Menta floja ¿De dónde ha salido la menta? No sé, pero vale Bueno, me sorprendería que la menta la tuviese el Scraggy No sé de dónde ha salido Bueno, a ver Eh, eh, eh Dodrio fuera Sí, es el momento de Dodrio fuera Al menos para este alto mando Ya veremos para el resto Pero para este Pues no tiene mucho sentido Porque acero resiste volador Y resiste normal Así que ya me dirás Eh, vale, Scraggy Uf, espérate Es que he metido yo al Scraggy muy rápido No habrá por aquí algún Scrafty Están casi todos los Pokémon evolucionados Así que De momento no voy a hacer nada con el Scraggy Lo dejo ahí Standby Un molet Mira, estaba el Tyrock con una Con una valla Y ese de ahí es Scrafty Y este de aquí es Scrafty Y ahí sé que me interesa ¡Pum! ¡Hola! Nivel 65 Ah, no es mucho nivel, eh No es mucho nivel Voy a necesitar caramelos para Poder utilizar a esto Pokémon Contra el alto mando, eh Vale Buena captura Scrafty atrapado Este sí, ahora sí Lo voy a meter al equipo Y lo miramos un poquito Le subo un nivel Le subo un nivel Con los Pokémon caramelos que tengo Tiniestro lucha Buen Typing Debil por 4 alada Puede ser que el del alto Cuando tenga algo un poco más de 0 alada Podría ser Clefky, por ejemplo Ya veremos Eh, vale Tiene, a ver Vale, primero objeto Vamos a darle algún objeto Que potencie el movimiento Ese tipo lucha Debo tener algo El cinturón O algo así se llama Eh, cinturón Está la cinta experto Pero eso no es Lo que quiero poner Eh, 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 eh No, no voy a tener No voy a tener ese objeto O sí lo voy a tener Pero yo algún Pokémon puesto Puede ser ¿Qué tengo por ello, tío? Ahora, entonces Movimientos de puño Movimientos de puño No está mal esto, eh Vale, voy a poner guante de boxeo Porque entiendo que es craft Y aunque se va aguantando ahí Esa especie de pantalón Tiene movimientos de puño Efectivamente Tiene puño certero Tiene testar Eh, tiene No sé por qué iba a decir testarazo Sí, tiene testarazo Pero eso no es de puño Eh, sí es de puño La demolición ¿Qué potencia tiene puño certero? A ver Demolición Si durar tiene 80 Lo sabemos 130 La patada es súper alta La patada es salto alta Puño certero 150 150 Pero necesita dos turnos Para golpear Prefiero demolición Y demolición Es un movimiento de puño Aunque no se llame puño No sé qué Es un movimiento de puño Luego, ¿qué más puede aprender? Patada baja Igual nos viene bien, eh Los Pokémon Aceros Suelen ser bastante pesados Puede aprender los tres puños El puño fuego Igual Igual interesa Sobre todo De cara al alto mando ¿Vale? De cara al alto mando Nos interesa bastante esto Puño drenaje Y toda la demolición, ¿no? 130 130 La patada de salto alta Es peligroso Es un movimiento peligroso No me apetece Vale, creo que estamos bien así Creo que estamos bien así O cajarro No me apetece Nada, nada Prefiero Prefiero movimientos de uso seguro Puño drenaje Demolición Demolición ¿Por qué he dejado Demolición y puño drenaje? Tiene la misma potencia Pero uno recupera salud Puño drenaje Y el otro de demolición Por si tira un reflejo O tira una pantalla luz ¿Qué puede ocurrir? Tira de más De habilidad autoestima Al debilitar un objetivo Sua confianza Se refuerza de tal manera Que aumenta su ataque La habilidad de este Pokémon Es muy buena Ha salido de naturaleza neutra Y lo voy a subir ahora Todo lo que pueda Venga, me apetece Me apetece Me apetece Scrafty Pokémon interesante Nivel 66 Voy a estar los 3 caramelos L que tengo 68 No es mucho No es mucho Necesito Necesito más Vale Ahí hay un Sidra Que si no me equivoco Ya atrapé uno Termin Horsey De esto como vamos Foto un Pokémon volando Si yo no estaría Medio Medio volando Pero no creo que se considere Un Pokémon volador Vale Por aquí nada El agua Mira con un puentecito Y todo por ahí arriba Echar un vistazo A ver Mira un MT Que Pokémon es Al lomo mola Chincho ¿Qué Chincho? ¡Nuevo! Pero bueno Chincho ¿Lantur hay alguno? Diría que no Bueno De momento Chincho Y a ver si encontramos Algún Lantur Para tener ahí A la línea evolutiva Reparada Pokémon Pokémon Rape Ahí está Registrado Número 78 Muy bien Muy bien Chincho Muy bien Otro Chincho De Lantur De momento No veo nada Un MT por aquí Allí hay cueva Mira Ese sí es el Lantur Viraje 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 es un ataque nuevo Creo El agua de esta generación Lo han puesto como me mete Parece Vale Lantur Te vienes conmigo Te vienes conmigo Y nos vamos a Interior de esa cueva Marina No lo sé Uy Un poco allí dentro Terracristalizado Vamos a poner A ver quién es Venga va 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 Que sí que sí Que registro un poquete Es que tal cual Va 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 Muy bien Uff Se ha quedado esto pillado Eh Siso Ya lo tengo Vale no he dicho nada Aquí tengo a Sizzor Tengo a Scyther Y aquí dentro Lo que tenemos Es un Raidon Se ha dado la vuelta justo No nos hemos sorprendido Necesidad de este Raidon Ninguna eh Pero bueno Como estaba aquí ya Lo pillamos de camino Lo voy a matar eh Eh bueno Da igual Lo voy a atrapar Digo He dicho que iba a matarlo Porque no nos interesa Pero mira Si es que de todas formas No puede matarlo de un golpe Tienes que matarlo Se le quita la Terracristalización Y ya estando así Es más fácil de atrapar Voy a tirar una Ocaso Gol Que se atrape Y por lo menos me da la experiencia Oye Tiene nivel 71 Venga va Puede que tenga mejores IWs Que el Raidon que yo tenía Yo he dicho que En este episodio Vamos a ir al alto mando Y hay que ir al alto mando A ver Hostias Cuidado Cuidado que no quiero entrar a combatir Pilla esto Pilla esto Ahí hay un combate Por aquí hay cubos ¿Dónde estoy? No sé cómo he acabado aquí Tenemos que ir al norte Estoy en los límites Del área esta Ahí hay una incursión Voy a echar un vistazo Venga A ver ¿Qué hay en esa incursión? Y recorremos ya esta zona Me ir igual ya atropeó uno Recorremos esta zona En busca de algún objeto más Con Rhyhorn ¿Ve cómo correr el escravi? Pues No hay mucho más que ver aquí No hay mucho más que ver aquí Nos vamos a ir entonces Vamos a ir al puente este Vamos al puente Que no creo que haya nada en el puente Pero Ya que lo tenemos aquí Pero no creo aquí Me acuerdo con un objeto que es Un restaurar todo Y otro que es Este es máximo No hay nadie Y hay que seguir subiendo Para llegar al puente Estoy viendo verde aquí arriba Estoy viendo verde aquí arriba Vale Una MT Nada Y poca cosa ¿No? Un objeto aquí Caramelo XL Caramelo XL Muy clave Y mira, mira, mira Allí se ve ya la plaza Aquello de allí arriba Vamos a cruzar el puente Y vamos subiendo por ahí A mí me gustaría saber Cómo se mueve la gente por aquí Sin una montura Porque esto para subir Está duro Bueno, iba a hacer la gracia De subir los cubitos Pero paso Esto es un cráneos Muchos cráneos Fraxur, Skarmory Hostias, hostias ¿Pero esto qué es? Esa es una zona potente esta Una altaria ahí volando Oye, oye, oye Zona potente esta Cráneos Bueno, cráneos para Para alto bando No No Pero ¿Quién? ¿Quién sí? No sé Fraxur igual Fraxur Un Haxorus Sí Podría ser Cráneos Rampardos No Es roca Débil Al acero Vale Ya está Cráneos Perfecto Skar moría Cero volador Ahí Se ha girado Se ha girado Se ha girado Bueno, igualmente Te vas a atrapar, ¿verdad? Va, Skarmory Claro que sí, Skarmory Grande Tenemos también entonces A Suablo Altaria Cuidado con los cráneos Que tengo ahí al lado Tenemos Suablo Altaria Y Había un Fraxur Por ahí Ah, Suablo Altaria Ya los tengo Vale, vale Suablo Altaria Nada Axeo Ha salido un Axeo Allí Cráneos ¿Podrías dejarme en paz? Ah, que Axeo Fraxur Axoros También Pues entonces nada Es Miracle Que aparece en todos lados Y voy a moverme un poquito Que los cráneos Son un poco pesados Un poco agresivos Por si Otros cráneos Aquí el pequeño río Sider Scraggy Aquí hay una cueva Vamos a verla Teralito Dragón 11 Oh Eso es el Golur, ¿no? Anda, hombre No me has visto Mierda Estaba dando vueltas Tío, a ver si lo pillaba Pero no, no, no No ha sido posible Eh, bueno, Golur ¿Qué? ¿Qué hacemos, amigo? Golur, un malador Se va a comer Un Garroteliana Potente, potente ¿Por qué? ¿Por qué siempre se me pone Un poco delante Cuando combato, tío? Yo combatiendo Contro a Golur Y el yudo de ahí delante Mirando En fin Golur Eh, o caso Gol Yo le 77 Golur Que es tierra, eh Golur Que es tierra Golur Bienvenido al equipo Sí Ahora veo aquí en Quito Exegutor, probablemente Pokémon Autómata Tierra Fantasma Oh Vale, te vienes al equipo de cabeza, eh Recompensa disponible A ver ¿Qué toca ahora? Esto es una Safari Ball Tiene su gracia, ¿no? Tiene su nostalgia A la Safari Ball Pero Utilidad poca ¿Qué? Joder Asustado y todo De los Dirling Bueno, espera Pues subimos Mira Golur Y tiene debajo Un pequeño Golet ¿Eh? Oh ¿Qué? La madre cuidando Al hijo Eh, no sé Pero tendría que haber metido Ya a Golur Que en el equipo Para que ganase EVs Y experiencia Ahora lo meto Ahora lo meto Y supongo Que quita a Xeutor No sé Quizá quita a Xeutor Lo que pasa es que estoy quitando muchos Estoy poniendo nuevos Y sí, los nuevos Me vienen bien en cuanto a Typing Para enfrentar al alto mando este Pero No me vienen bien en cuanto a Nivel Porque están con nivel bastante bajo Igualmente Es que este tío Está para meterlo Ya Golur Hay que meterlo Xeutor Fuera Xeutor Tiene mejores defensas Tiene el reflejo Podemos tirar detenadoras Es atacante especial Cosa que no es el resto Eh, no El que se va fuera Es Xeutor Se va fuera Es Xeutor Que no es gran cosa Y ahora Espérate, espérate Antes de ir a ninguna parte Eh, ojeros Este lleva una garra rápida Le vamos a dar Golur Que esto lo vamos a guardar Esto Es una piedra eterna Ya ves tú Y alguien más Que lleve objetos Puf Tengo que mirarlo uno a uno Pasando entonces El set de movimientos Debería mirarlo De Golur Vamos a mirar A ver Golur Tierra fantasma Alteratipo Que tienes Volador Bueno en defensa física Malo en defensa especial Tiene machada Puño dinámico Mega puño Terremoto Indefenso Al quedar ambos expuestos Tanto su movimiento Como lo del Pokémon Que lo ataque Acertarán siempre Wow, espérate Espérate Esto es muy interesante ¿No? Es muy interesante Para meterle algún ataque Muy fuerte Que tenga poca precisión Que no tenga 100 de precisión De hecho tiene el mega puño Que si no me equivoco Es un ataque así ¿No? El mega puño ¿Cuánto tiene? 75 de precisión O algo así 75 Pero solo tiene 80 de potencia Tampoco tiene tanto Pero puño dinámico Por ejemplo Mira, puño dinámico Tiene 50 de precisión Y va a golpear siempre Es un ataque de 100 de potencia Machada es otro ataque De 100 de potencia Que tampoco Pero baja la velocidad Puño dinámico No tiene Ningún efecto negativo Hostias Es interesante Es interesante ¿Tiene algún ataque así Que pueda aprender igual? Estas características No para aprender Pero igual de MT Igual de MT Tenemos algo Y por cierto Debería enseñarle Algo de tipo fantasma Algo que tenga Estoy mirando Voy a fijarme solamente Solo me estoy fijando La precisión ¿Vale? Cabezazo Zen Tiene 90 Cabezazo Zen Tiene 90 Avalancha Tiene 90 Golpearía siempre Una avalancha Que golpee siempre Para combates dobles Roca afilada Un roca afilada Pegando siempre Ojo, eh Poca broma Golpe fantasma El problema es que Son dos turnos Vale, roca afilada La voy a poner, eh No me he fijado Pero sí, sí Evidentemente Este Pokémon Es atacante físico Quitaría mega puño Porque mega puño Sí, golpea siempre Pero es que es 80 De potencia De hecho Voy a quitarle De momento esto Y vamos a ver Que le puedo poner En el tipo fantasma Puede prender Bola sombra Pero no No quiero bola sombra Quiero que aprenda Algo físico No aprendes Nada fantasma físico Que no sea El golpe fantasma Permite acertar Aunque el objetivo Está protegiéndose Igual esto es interesante Se salta la protección Voy a quitarle machada Porque machada Tiene el efecto Adverso de la velocidad Y el El otro no El puño dinámico Lo único sí El puño dinámico Tiene pocos PP Debo tener aquí Más PP Y cosas así ¿No? ¿Dónde está eso? Aquí Más PP Tengo 28 Ya ves Dale aquí Al puño dinámico Dale al puño dinámico Cuánto lo he puesto Lo he puesto Uno más Otro más Ya con 7 Para un combate Con 7 va de sobra Pues oye Este está quedando Un equipo Curioso Me falta nivel Así que probablemente Como en este episodio Ya no tiene minta De que nos vayamos a enfrentar Mira Es en este Ya en este episodio No tiene minta De que nos vayamos a enfrentar Al alto bando Para el siguiente Voy a intentar hacer Unas cuantas incursiones Conseguir caramelos y tal Y oye Pongo el equipo En comisión ese De afrontar El reto del alto bando Corpulencia Voy a subir aquí No sé Es una zona muy amplia Esta Joder Que se queda ahí pillado Es un combate Es un combate Podríamos probar Al Al Golub Hola Quiero probar A Golub ¿Qué haces aquí? ¿Por qué gritas? ¿Qué te pasa? ¿Te has perdido? Baltasar Uf Yo el Baltasar Que conozco a vosotros Electabuzi Raidon Electabuzi Raidon Perfectamente Podría meter aquí Protección terremoto Y quedarme tan tranquilo Protección terremoto Y me quedo tan tranquilo ¿Se va a hacer la doble? Pues no, no creo que se haga la doble Porque Raidon Probablemente tiene robustez ¿Puede tener robustez Raidon? Creo que sí Creo que puede tenerla Y también puede ser que aguante No tiene mala defensa física Últimamente Raidon aguanta Electabuz cae Y Raidon Ahora lo que hace Rocafilada A nadie Porque ha atacado al overpong Buen turno Buen turno Porque no he comido daño Y he matado uno Y he dejado otro a la mitad Estamos trabajando bien ¿Cómo agarra rápido Y de Golub? Para nada ¿Me vas a gastar un PP Ahora de esto? Para nada Porque no me va a golpear Lo de Golpe Fantasma Tampoco es mala Porque Para dobles Te quitas en medio Para combate dobles Te quitas en medio Si me quiere que hacer focus Al Golurk Pues No vas a poder Me he dado todo el susto Que he perdido Ya, sí Será eso Será el susto Será por el susto Me hace gracia, tío Todos los Pokémon ahí De espectadores ¿Qué es eso de ahí delante? Voy a verlo Esto parece que Si hubiese cogido al inicio Lo de que quería hacer La misión aquí La zona esa En la que Te juntas con el profesor Y tal Era esta Sí Sí, sí Es esto En una otra región A ver Lo he visto en una región Donde los Corviknight Tienen un enemigo natural Tiene que ser un Pokémon De aspecto aterrador Nos hicimos amigos Porque a los dos Nos gustan mucho los Corviknight Eh, supongo Que se está refiriendo A Galar Pero no sé ¿Cuál es el enemigo del Corviknight? No, no, no sé No tengo ni idea ¿Cuál es el enemigo del Corviknight? Galar No lo sé No lo sé No tengo ni idea Eh, a ver Ah, joder Que estos son Sabéis que me dicen Que en los sitios estos Hay Pokémon ahí sueltos Pero no, no Estos de aquí No eran Pokémon sueltos Eran Pokémon salvajes Eh, vale Puedo seguir avanzando por aquí Y aquí ya es el cambio de área Como veis ¿Algún objeto? Bueno Algún objeto ahí Algún objeto ahí Vale Nos vamos a ir entonces ¿Dónde? Vamos a combatir aquí Y yo creo que de combatir aquí Ya nos vamos a ir a la plaza Yo creo que ya nos vamos a la plaza A terminar esto Estudiante Nerusa No, Neusa, Neusa Intimida Intimidad es tocar los huevos Doble intimidación Evidentemente vamos a cambiar Me va a hacer un ataque de tipo lucha Me van a hacer dos ataques de tipo lucha aquí Pues sería muy clave haber tenido afuera el Golurk Sacarlo aquí Es fantasma Y no recibe daño Pero como eso no va a ser posible Voy a sacar a Exeutor Que es psíquico Y va a comer daño Pero menos Y luego para acompañar Y luego para acompañar Para acompañar He dicho que voy a sacar a Exeutor Aparte Exeutor ¿Quién podría salir? Que ataque especial O bueno, no necesariamente Que ataque especial Pero sí que salga Entero a tope Podríamos sacar a bien Clásico como de lucha No Flygon quizá Porque Excadrill también como de lucha Va Flygon Es que esta es durísima Que te hagan una doble intimidación Podría haber hecho protección Podría haber hecho un turnito de protección Con el Overpump Haber cambiado al otro Y ya luego sacar a Exeutor O haber sacado otra vez a Golurk En ese hueco Va, va, va Mira, podría haber mejorado mi estrategia Porque van a atacar los dos, ¿verdad? Han atacado los dos al Overpump Que es de vil a lucha Eh, bien Perfectamente aquí podemos hacer un reflejo Perfectamente Y voy a hacer una danza de rango Es que la activa a atacar con siniestro La Exeutor Y un montón puede ser que repita contraataque Vamos a ver qué hace No, ataca a Flygon Ataca a Flygon Y Hidmontop repite contraataque A Hidmontop hay que quitarlo de medio de un golpe O meterle unas Drenadoras Drenadoras, Danza a Dragón Vale, segunda subida al ataque de Flygon Exeutor, Piesgo rápido Drenadoras a Hidmontop Me estoy tomando el combate con mucha calma Podría tirarle aquí directamente un Bueno, me ha fallado el Triple Axel Menos mal Triturar Triple Axel al Flygon lo vuela Bueno, Drenadoras a Scrafter Meto otro Danza a Dragón Igual es fliparme un poco Voy a atacar al Hidmontop Que parece que no va a hacer contraataque Y llevo dos subidas en ataque Golpe bajo a Exeutor Lo he hecho a Exeutor Lo he hecho a Exeutor Porque si no, sí habría golpeado Vale, Hidmontop fuera Scrafter Que se va a comer unas Drenadoras Y vamos a ver que hace Titular otra vez quizá A tal salto alto al Flygon Se va a dañar con el casco dentado Y va a sacar su último Pokémon Que va a ser otro tipo lucha probablemente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Scrafter Hidmontop? ¡Crabominable! Vale, creo que ya sí podemos ir Con un Paranormal Sí, Paranormal al Crabominable Por aquí vamos a hacer un Garra Dragon al Scrafter Y Scrafter está fuera Y Crabominable no creo que aguante El Paranormal de Exeutor Vamos a comprobarlo Vamos a verificarlo Vamos a ver ese Paranormal de Exeutor Que efectivamente Revienta al Crabominable Pues creo que Exeutor es buena opción para el equipo Teniendo en cuenta que el equipo es Algo débil al lucha Bastante débil al lucha Exeutor ahí puede entrar muy bien Como ha ocurrido En este combate de ahora Vale, no quiero dejar el episodio Sin acabar en la plaza Aunque no hagamos nada Simplemente vamos a ir allí Pero quiero dejarlo ya allí Listo Para el próximo episodio Empezar Y ya sí que sí Alto mando Por ahí hay algo Algún objetito ahí abajo No veo nada, no veo nada Por arriba Por arriba Aquí sí hay algo Una incursión por ahí al fondo Vale, la plaza La tenemos aquí delante Oye, a ver si terminamos la historia de esto Y conseguimos ya el vuelo del Coraidon Y no solo el planeo Para poder moverme mejor Tío Revivir máximo Aquí para curar, ¿verdad? Señores, plaza escarpada Segundo al tomando Pero antes Curaremos Y eso lo haremos en el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio, chicos Nos vemos en la próxima Con más Disco Índigo Adiós Game over No, 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 no ¡Gracias!